La protesta se realiza en este momento afuera de las oficinas del distrito. El año pasado se notificó a unos 1300 maestros que sus servicios ya no serían requeridos y no quieren que la historia se repita. Vamos en vivo hasta University Heights. Ahí se encuentra un grupo de manifestantes y también la señora Elena Arias, una madre de familia que acudió a la protesta. Buenas tardes. ¿Cómo está, señora? Buenas tardes. Bien, gracias. Díganos si no hay suficiente dinero, ¿qué proponen ustedes para que no haya despidos y que el distrito siga con su oferta educativa? Pues lo que tenemos que hacer es llamar a más padres, a que apoyen a todos los maestros y que todos juntos vamos a Sacramento a hacer algo porque eso no puede ser posible porque la educación es muy importante para nuestros hijos. Ahora, si el distrito sigue con su plan y realiza el despido de 1600 personas, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues vamos a tener que trabajar muy duro, tal vez a mejor una huelga de no mandar a nuestros hijos a la escuela porque esto no es justo. Gracias a la señora Elena Arias que nos hace el favor de acompañarnos en vivo desde University Heights. Buenas tardes.